Hola, ¿cómo están niños? Los saluda su profesor de lenguaje, Mr. Robert Mendoza, y en esta oportunidad les voy a explicar de manera precisa y sencilla cómo realizar la actividad de práctica para esta semana. Esta actividad se denomina Crea tu propia fábula. Bueno, vamos a leer las instrucciones de la hoja de trabajo. Dice, antes de crear tu propia fábula, responde las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje o enseñanza quieres entregar con tu fábula? Tú te vas a inventar una fábula. Recuerda que una característica de las fábulas es que tiene personajes que son animalitos y enseñan un mensaje. Por ejemplo, un buen mensaje que se me viene ahora para una fábula es la amistad. Por ejemplo, los buenos amigos están en las buenas y en las malas. Este podría ser un lindo mensaje para una fábula que yo me quiero inventar. En esta actividad van a crear ustedes, van a inventar su propia fábula. ¿Sí? Entonces, ese sería un buen mensaje. Por ejemplo, luego en la siguiente pregunta dice, ¿quiénes serán tus carácteres o personajes? Recuerda que generalmente los personajes de la fábula son animales. Por ejemplo, yo puedo poner de personajes el tigre y el conejito. Trata de poner personajes mirando tus peluches. Quizás tienes peluches de tortuguita, de tigre, de osito. Pues luego vas a usar estos personajes en el proyecto que tienes que hacer para el lenguaje. Igual puedes usar nombres de juguetes. Quizás si quieres puedes hacer una fábula con Iron Man, con el hombre araña. Depende de tu creatividad. Depende de lo que a ti te gusta. Bueno, en este caso yo voy a poner personajes animalitos. Voy a ponerlo a Bingo. ¿Se recuerdan de Bingo? Porque lo tengo ahí a Bingo. Y voy a ponerlo al Mr. Bird. Bingo y Mr. Bird. Estos van a ser mis personajes. ¿Qué problema van a tener que resolver los personajes? Pues van a tener que resolver un problema de bullying. Voy a dar un problema de bullying. ¿Sí? Va a haber un tercer personaje. Uno de ellos se va a discutir con otro. Le va a hacer bullying. Pero su amigo va a venir y lo va a consolar. Le va a dar buenos consejos de no pelear. ¿Sí? Bingo, Mr. Bird. Y voy a ponerlo a Mr. Tiger también por ahí. ¿Cómo termina tu fábula? Pues aquí vas a poner una conclusión. ¿Sí? Por ejemplo, Bingo y Mr. Bird se fueron a tomar un refresco y vivieron felices por siempre. Por ejemplo, ¿qué título le pondrás? Un buen título que yo le pondría es el valor de la amistad. Ahora escribe la fábula. Presten atención porque aquí solamente quiero que escriban una fábula corta. ¿Sí? No necesitan escribir una. Recuerden que las fábulas son relatos cortos. Por ejemplo, pueden escribir en este espacio no más de 10 líneas. Si quieren hacerlo mucho más corto, mejor. ¿Sí? Aquí pueden escribir hace mucho tiempo en el bosque vivían bingo con Mr. Bird. Eran muy buenos amigos. Un día Mr. Tiger vino y lo molestó a Mr. Bird. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, esta es la actividad de práctica. Cualquier duda la resolvemos en nuestra sesión Zoom. También les voy a ayudar ahí a completar esto. Pero recuerden venir con ideas ya listas. ¿Está bien? Sé que van a hacer un gran trabajo porque ustedes tienen mucha creatividad. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!